Muchas gracias, buen día. Vladimir García de TUDN, profesor Guerrero, ¿cómo están? Buenos días. Buen día. Una pregunta para cada uno, si me permite. Profesor, dado la dosificación que se ha venido manejando por la doble competencia, yo tengo una duda si, digamos, yo sé que usted no los cataloga como equipo A, equipo B, pero por la dosificación que se vio en el último partido contra América, toda la energía está dispuesta para lo que significan los partidos de eliminación en CONCACAF, es así como se está diseñando para que los jugadores lleguen con mejor rendimiento, específicamente a esta competencia en donde es eliminatoria y gorriarán. ¿Consideras que de alguna manera obtener el pase a la siguiente ronda, si se da el día de mañana, sería un poco de alivio para el plantel, para ustedes, respecto a estos altibajos que han tenido de resultados en esta campaña del 2024? Gracias. Bien. No es una cosa sola, son varios factores, sin duda. La principal es la salud del jugador, que esté recuperado para el siguiente partido. Y dentro de la dosificación está también la estrategia, la táctica y la idea de juego que queremos implementar para el siguiente partido. Sin duda que dentro del partido con América también se dosificó a algunos jugadores. Entonces, siempre tratamos de prevalecer el que esté mejor, el que es el idóneo para el partido que nos vamos a enfrentar. Y por eso tratamos de que todos participen, para que estén en ritmo, para que también la carga de todo lo que conlleva participar en dos torneos sea repartida entre todos. Y cada partido que se va llegando a instancias cada vez más complejas, tratamos que el que esté en ese momento el mejor momento y el idóneo va a ser el que va a iniciar. Y eso es lo que estamos tratando de hacer con todo el grupo. Bueno, con la pregunta que me haces, siento que es un partido de vida y muerte para nosotros mañana, es matar o morir. No hay mañana como quien dice, es el partido hoy en día más importante del año nuestro. Entonces, trataremos de aprontarlo de la mejor manera. Sabemos que va a ser un partido muy complicado, con un gran rival. Pero bueno, creo que tenemos nuestras armas. El equipo está convencido del objetivo que tiene y mañana va a ser un partido clave. Roberto Flores. Buenos días, profe. Fernando. Buenos días. Preguntarles, con estos resultados que han sido un poquito dispares en la liga, que han venido sufriendo un poquito en cuanto al resultado, por llamarlo de alguna forma, cómo encarar y cambiarle el chip al jugador, en el sentido de, es otra competencia, es otra instancia, ya lo dijo ahorita Fernando, mañana se define si siguen o no siguen, y cómo meterle al jugador ese chip de, es otro torneo, es otra instancia totalmente diferente. Y para Fernando, ¿ustedes cómo lo asimilan, Fer, en el sentido también de lo mismo? Vienes de hacer un buen partido en términos generales contra América, pero no se gana. Y en otros no habían hecho buenos partidos, pero habían sacado resultados. ¿Cómo cambiar esos chips en cuanto a los jugadores y en cuanto al cuerpo técnico? Bien lo decís, Roberto. Los últimos resultados de repente no han sido el que hubiéramos querido, pero creo que siempre tienen un lado positivo y un lado negativo. Los resultados no han sido favorables, pero el lado positivo y es donde nos aferramos es que hemos ido mejorando. Me quedo con el primer tiempo de Toluca, me quedo con el partido con América, con el gran partido que hicimos con América, pero que la pelota no quiso entrar, no tuvimos finos para definir. Pero creo que mejoramos, hemos ido mejorando poco a poco en el funcionamiento y creo que se ha visto mejor el equipo, mucho mejor de los partidos inclusive que hemos ganado. La gran ventaja que tenemos como cuerpo técnico, que no necesitamos mucho porque ellos están totalmente adaptados y enseguida cambian ese chip de pasar la hoja de un partido, sí asimilar el aprendizaje que nos deja el partido que se terminó, pero no tenemos mucho tiempo para festejarlo cuando lo ganamos y lamentarlo cuando lo perdemos, porque tenemos que seguir y como dice bien Gorri, mañana es un partido clave, fundamental en el semestre, y tenemos que salir a dejarlo todo. Entonces el equipo está en ese aspecto, en el anímico y en lo mental, con todas las pilas puestas para el partido de mañana. Ya lo dijo todo, ¿no? No, yo creo que para, como dijo Robert, creo que hicimos un gran partido el fin de semana, lo dijiste vos, nos falló quizás un poco el tema de la contundencia, creo que generamos mucho, el equipo se sintió muy bien, se viene sintiendo muy bien el plantel, creo que va a ser clave mañana seguir por el mismo camino, obviamente que nos duele o nos fuimos con esa tristeza de no poder concretarlo el gran partido que hicimos, y mañana va a ser clave eso, creo que la contundencia va a ser fundamental, como te digo, el equipo anímicamente está muy bien, sabe lo que quiere, tiene los objetivos muy claros, y bueno, creo que va a ser muy importante esas primeras jugadas que tengamos poder concretarlas para también la confianza de todos nosotros. Gracias. Muy buenos días, profesor Fernando Juan Reina, del periódico Cancha. Profesor, primera pregunta, ¿cuál es el estatus de André Pierre Gignac? ¿Cómo se encuentra él después del golpe sufrido el sábado? Y para Fernando, ¿qué destacarías la principal virtud de tus compañeros, y bueno, del plantel, para enfrentar estos tipos de partidos de eliminación directa, pues debido a la experiencia que han tenido en los últimos años? Muchas gracias. André está apto y está listo para jugar mañana. Creo que el compromiso, el compromiso que tiene el plantel, creo que es fundamental, creo que se vio en las últimas dos liguillas, el equipo, no sé si llamarlo cambiar el chip, o saber jugar esa clase de partidos, creo que, como lo decís tú, la experiencia que hay en grandes jugadores, en los más grandes, creo que se ha transmitido positivamente hacia los nuevos, hacia los más jóvenes, y bueno, creo que ya sabemos lo que significan estas clases de partidos para nosotros, para la institución, y obviamente, como lo digo, como lo vengo recalcando, los objetivos están claros, sabemos los que nos jugamos mañana, y bueno, va a ser un punto de quiebre para lo que resta del torneo también. Gracias por acá, para los dos, Robert, Robert Almaguer de Posta Deportes, mencionabas ahorita los lapsos con los cuales te has quedado con el accionar del equipo, pero ¿qué te ha faltado para que esa dosificación y rotación redondee los tiempos necesarios, y sobre todo para obtener los resultados importantes que no se han obtenido en algunos momentos? Y para Fernando, hablas de que obviamente la ofensiva han estado un poquito fallando, pues ¿qué ha faltado? Sobre todo teniendo en cuenta que no se tiene un equipo B, un equipo A, sino un equipo muy vasto y muy completo también en la parte de la delantera felina. Pues creo que está a la vista, ¿no? Lo que ha faltado ha sido pegar, concretar, definir. El partido con América tuvimos muchísima generación de juego, muchísima generación de llegadas, pero nos faltó la precisión, la tranquilidad o la serenidad de poderla meter dentro del arco, definir. El arquero también juega, el rival, el arquero rival también juega, tuvo una muy buena participación en Jiménez. Y bueno, nosotros tuvimos de repente la ansiedad de querer definir, de querer hacer el gol, que nos dé tranquilidad para poder manejar el partido, pero nos está faltando eso de tener la serenidad, creo, más que nada, porque la capacidad sí hay. Y es cuestión de que hagamos un partido que hubiera sido lindo, hubiera sido muy agradable, que hubiera sido con América, un partido redondo, de tener esa capacidad para definir. Y en el juego, creo que nos faltó redondear ese partido con un gol o con dos para poderlo empatar o ganar. Porque si hubiéramos hecho nosotros el gol antes que ellos, estoy seguro que nos sacábamos un buen resultado de la Azteca. Pero es eso lo que nos está faltando y ojalá se nos dé para el próximo partido. Yo creo que siempre el fútbol te deja, cada partido te deja mucho aprendizaje y te va preparando para el siguiente y para lo que sigue. Creo que el partido con América puede ser un reflejo de lo que nos puede pasar contra Orlando mañana. Entonces tenemos que aprender de ese partido con América de que tenemos que golpear, de que tenemos que pegar en el momento que tengamos la opción de poder hacer el gol para tener un partido redondo. Bueno, yo siento lo mismo. Creo que se vio, el equipo generó mucho el fin de semana. Insistimos por adentro, con centro por afuera, con centro, creo que con paredes, remate de afuera. Creo que el equipo hizo todo lo que tenía que hacer como se había planificado el partido. Creo que hicimos todo al pie del cañón, como decimos nosotros, pero no nos faltó eso, la contundencia, que obviamente hoy en día es fundamental. Como dice Robert, el arquero pasó, también tuvo una buena noche, los postes, quizás malas definiciones o malas decisiones nuestras en el último pase. Pero bueno, como lo dijo Robert, creo que es un aprendizaje para lo que viene ahora, para el partido de mañana, que va a ser muy importante y quizás tener esa serenidad para a la hora de definir, tomarnos un tiempito más para tomar una buena decisión y que termine en gol. Matías. Gracias. ¿Qué tal? Buen día para los dos, Robert. Una pregunta para Robert. Viendo lo que fue el año de Tigres, el comienzo en cuanto a los puntos, el equipo sacó más que en los últimos partidos y mucho se debió a esa dupa que habías armado con Córdoba y con Bruneta. Con el paso de los partidos y la dosificación, ya no la volvimos a ver. Se lo preguntamos a Miguel la otra vez, no estabas, Robert, pero ¿a qué se debe que los partidos ya no se juntan tanto Bruneta con Córdoba? Y para Fernando, en la autocrítica que hace cada jugador, ¿cómo es la de Gorriarán? ¿Qué siente de los últimos partidos, también de esta dosificación y esta pelea en el puesto que tiene con Juan Pablo, que son los jugadores más parecidos en ese puesto? Sí. Siempre preparamos el partido pensando en cómo queremos jugar nosotros, pero también pensamos y analizamos al rival. Los partidos que jugaron juntos se dio para que jugaran juntos pensando que el rival nos podía presentar ciertas cosas, ciertos funcionamientos. Entonces, tuvimos la oportunidad y la posibilidad de que pudieran jugar juntos. No hay nada decretado que puedan jugar juntos todos los partidos y que no vuelvan a jugar juntos. Todo va a ser como se vaya presentando en cada rival que nos toca enfrentar. También es sabido que son los dos de características en la posición similares, por eso también hubo un momento que había que dosificarlo a los dos, uno en un partido y otro en otro partido. Parte de la dosificación, parte de que no se desgastaran los dos y también parte por la estrategia, por el rival que nos íbamos a enfrentar, simplemente por eso. Creemos, así como André puede jugar con Nico y Nico con Andrés o Nico sin Andrés, Andrés sin Nico, lo mismo pasa con Bruneta y con Seba. Pueden jugar los dos juntos o pueden jugar uno a la vez. Entonces, es parte de todo, del principalmente enfocarnos en que los rivales te presentan muchos juegos por las bandas. Ellos son dos jugadores que saben jugar y sus características son jugar por dentro, entonces cuando tú juegas por dentro descubres las bandas. Entonces, parte de eso de la estrategia para explicarlo un poquito más en específico es porque de repente hay partidos que juegan juntos y hay partidos que no les toca jugar juntos. Bueno, como lo decías tú, el tema de la autocrítica en el plantel siempre está en lo individual. Obviamente que hay partidos buenos, partidos no tan buenos, partidos donde a uno no le sale todo, partidos donde no. Creo que el equipo y en lo individual también venimos teniendo buenos rendimientos colectivos e individuales, como lo decimos, los resultados quizás no acompañan, entonces quizás se ven las cosas no tan buenas, pero siempre está la autocrítica, siempre hay cosas por mejorar. Obviamente que lo individual se ve en videos para ver acciones individuales donde se pueden tomar otro tipo de decisiones. Creo que hoy en día vengo de menos a más y con lo que decía de Juanpi, obviamente que es una competencia sana, interna, la verdad que tenemos una gran relación, el que le toca hacer va a ser decisión del profe siempre, creo que no hay malas caras de ningún compañero porque juega alguien o no juega alguien, siempre intentamos de que el equipo esté por delante, de que la institución le vaya bien, al que le toque jugar siempre se le va a apoyar y bueno, el fin de semana me toca a mí, a otros partidos le ha tocado Juanpi y bueno, lo ha hecho de gran manera y creo que eso se trata, tener esa competencia interna para uno mejorar al otro y así seguir creciendo como equipo. Otro caso, así como me preguntabas, otro caso, juega uno o juega el otro o juegan los dos porque lo han visto, han jugado los dos, es el mismo caso, todo depende de lo que vamos a enfrentar muchas veces. Última pregunta de forma presencial. Buenos días, Mauricio Bojardo de Estadio. Quería preguntarte, Robert, una victoria mañana le podría dar un momento positivo al equipo tal y como te pasó en tu primera temporada. Sí, sin duda, siempre ganar es un envión anímico muy fuerte, muy importante, pero principalmente para la alegría de nuestra gente, la alegría de nuestra afición que siempre nos están apoyando en cada partido que jugamos, no solamente aquí de local sino que también de visitantes, que se hacen el viaje, que a veces donde estamos en la concentración en la ciudad donde estemos, siempre hay gente que nos va a alentar, que nos va a apoyar y que sigue el equipo. Sin duda que es muy importante el triunfo de mañana que poder seguir avanzando en esa competencia para alegría de nosotros, motivación, pero fundamentalmente para la institución y nuestra gente, nuestra afición.